La política es lo más grande y hermoso que hay en un mundo, pero hay mucho vagamundo. Yo vivo con una suegra de un amor que no me da, la esperanza de vivir mucho menos la libertad. Pero aún así quiero a mi suegra, aunque algunos hijos anden en camino perdido. Yo sí te quiero, mi suegra, y por ti canta mi vida. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mi suegra que está ya enferma, su huella del corazón. Ata para la justicia, me ha sentado su ladrón. Ata para la justicia, me ha sentado un ladrón. Sí, señor. Mi suegra sufría mucho porque hacía semanas que su hijo más pequeño me ha salido sin chacleta. Pero al poco me regresa, lujoso yate, carayipeta. Hijo mío, donde moraba tantos días sin poderte ver, con un amigo mi vieja y la esfera del poder. Cuando te des cuenta que andas en camino perdido tras mal habido, regresa a tu humilde hogar donde está Dios y Dios no vende partidos. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mi suegra que está ya enferma, su huella del corazón. Ata para la justicia, me ha sentado su ladrón. Ata para la justicia, me ha sentado su ladrón. Mi suegra es la patria y el pájaro es la corrupción. Se aniden el congreso y saquen la justicia. Los saludan desde el ejecutivo porque también allí suelen avergarse algunos bandidos. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me castiga. Mientras el pájaro no vuele, la esperanza me catiga. Mi suegra que está ya enferma, su preya del corazón. Ata para la justicia, me ha sentado su ladrón. Sí, señor. Hay que peinarlo. Se ve al revés. Peínalo otra vez. ¿Cómo no?